Las determinaciones que usted acaba de escuchar, sí, se determinó la inhabilitación a los dueños actuales del Querétaro. Además, el equipo jugará un año puerta cerrada, no se permitirá el ingreso a la barra local durante tres años y uno a los partidos de visitante. Entre otras cosas, Querétaro pierde el partido en la mesa 3 por 0. Pero estas son las noticias de último momento en la asamblea de dueños de la Liga MX y la Federación Mexicana. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balapio mexicano. Este es Fútbol Picante, Jorge Piedrasanta, Dionisio Estrada y aquí les habla Álvaro Morales. Un año de veto a la corregidora, partidos a puerta cerrada. Bien, el no ingreso durante tres a la barra local, estúpido, pésimo, idiota. Uno con los partidos de visitante, pésimo, idiota, estúpido. Se tenían que eliminar, esa era la determinación, se tenían que eliminar las barras luego del sábado, uno de los capítulos negros en la historia de nuestro balompié. Insisto, lo de la corregidora, bien, lo de los dueños, bien también. Pero el hecho de que no se castigue a las barras sigue siendo un acto estúpido. Y la estupidez también es violencia.